No olvidemos que la cooperación La cooperación, lo que conocemos Ayuda Oficial al Desarrollo, surge en un momento concreto de la historia, en los años 80, y es fruto muy directo del neoliberalismo y de los organismos oficiales, Banco Mundial, FMI, países que defienden el neoliberalismo, porque se han dado cuenta que sus doctrinas económicas están causando mucho daño, sobre todo en Latinoamérica en ese momento, y son los que empiezan a financiar pequeñas organizaciones, a veces son vecinales, pequeños grupos, y es como empiezan a desarrollarse las ONGs. En los años 80, en finales de los 80, tenemos el gran boom de We Are The World, los grandes conciertos, todo esto, y es cuando la ciudadanía realmente empieza a pensar que no basta con dar dinero, hay que implicarse algo más. Es cuando se empiezan a pedir programas, ya estamos en África, las amplunas africanas, todo ese tipo de cosas, y pedimos responsabilidades a los gobiernos a los que se les da el dinero. Compromisos en derechos humanos, con la educación, con la sanidad, que no haya torturas, que no haya... Y entonces parece que la cosa empieza a funcionar un poquito, pero llega China en ese momento. Es cuando China desembarca en África y de repente China está dando tanto dinero como Occidente, y no está pidiendo nada a cambio. Y entonces muchos países empiezan a jugar con esto. Es decir, bueno, tú me pides que yo invierta en educación, pero los chinos me están haciendo una carretera o me están ayudando a no sé qué, y no me están pidiendo nada a cambio. Y al final Occidente tiene que tragar con esto, si quiere seguir presente en África. Porque no olvidemos que siempre la cooperación al desarrollo es un instrumento de poder y de chantaje con estos gobiernos, con los gobiernos africanos sobre todo. Hay países como Somalia, como Guinea-Bissau, que el 50% de su presupuesto depende de la ayuda oficial al desarrollo. Con lo cual, o hacen lo que le dicen los donantes o no reciben dinero. También la presión de la ciudadanía hizo que se dejase dar el dinero directamente de gobierno a gobierno, porque se veía que el dinero no llegaba a los beneficiarios, que se quedaban en los funcionarios y en la gente del gobierno. Y es cuando poco a poco empiezan a entrar en el juego las ONGs locales. Pues más tarde nos dimos cuenta que esas ONGs locales no eran tan puras, sino que muchas veces habían sido creadas por esos funcionarios que antes estaban en el gobierno, que recibían ese dinero. Cuando se dan cuenta del cambio, es que eran sus propias ONGs, con lo cual siguen controlando el dinero. Sigue siendo un elemento de poder ellos, que reciben el dinero y ayudan a familiares, amigos, gente de su propio clan, etc. Nunca ha habido realmente un deseo de entrar a fondo, de poner en orden la ayuda oficial al desarrollo, porque es un instrumento de poder, un instrumento político, un elemento de control. Ya no vamos a entrar a hacer toda la historia, pero en el momento presente, por ejemplo, y si cogemos el caso de España, los países prioritarios de España en África, los que pudieran recibir ayuda antes que otros, es claramente los países del Sahel y del norte de África. ¿Por qué? Porque nos están haciendo de policías para controlar la migración. Son los países en los que la Unión Europea está firmando convenios para que hagan de policías. Y después de eso tenemos Cabo Verde, que es un país donde casi todo el turismo está en manos españolas. Mozambique, donde el 80% de la pesca está en manos españolas. Y son países prioritarios. Es decir, priorizamos donde están las empresas haciendo gobierno o donde nos sirven de policía. No la pobreza, no el desarrollo, no políticas que deberían ser realmente para ayudar a estos países a salir de donde están. Por eso digo que todavía a día de hoy, la ayuda al desarrollo en África es un instrumento político, es un instrumento de chantaje y realmente no está incidiendo en las verdaderas causas de la pobreza y no está realmente ayudando a estos pueblos a cambiar. La buena noticia es que en estos últimos años, con esto de la crisis, que han bajado las ayudas en la Unión Europea, sobre todo, y otros países, muchos países han cortado su dependencia de la ayuda exterior. Eso es lo bueno. A cambio, han tomado más protagonismo elementos como las remesas, que es el dinero que mandan los migrantes a sus países de origen, o las inversiones privadas. Eso sí, están creando más empleo, si es un empresario el que va, realmente necesita que las cosas funcionen. Bueno, estos instrumentos en algunos países están tomando el relevo a la ayuda oficial al desarrollo y es una buena noticia. No todo depende de lo que hay en Occidente. Por otro lado, todavía existen países, los países más pobres, como decíamos antes, que sí dependen mucho de la ayuda oficial al desarrollo, porque parte de su producto interior junto, de sus presupuestos anuales, depende del dinero que reciben cada año. Yo siempre digo que en África, sobre todo, aunque no es 100% así, pero la gran mayoría de los conflictos africanos es porque hay una materia prima que nos interesa a nosotros. Donde no hay una materia prima no hay guerra, no hay conflicto. Somalia, a lo mejor, podría estar ahí un poco fuera, porque no tiene materias primas como tal, pero hay una cuestión geopolítica de control de lo que es el cuerno de África. Pero está clarísimo los diamantes de sangre de Sierra Leona, o el coltan de la República Democrática del Congo, el petróleo de Sudán del Sur, el oro, los diamantes, el uranio de la República Centroafricana, etc. Siempre, siempre hay una materia prima que interesa a Occidente, porque realmente quién utiliza esas materias primas somos nosotros, ¿no? Y date cuenta que quien está detrás de, muchas veces financiando estos conflictos, yo creo, son empresas que les interesa que esto siga adelante, este conflicto, porque el conflicto significa que yo saco las materias primas, pago a los grupos armados, pero estoy ahorrando muchísimo dinero, con lo cual puedo tener más beneficios, incluso puedo fabricar móviles más económicos, con lo cual todo el mundo me compra un móvil, porque a lo mejor si yo tuviese que pagar por el colta, lo hiciese de forma legal, posiblemente un móvil no lo vendría por 200 euros, sino por el doble, o por 3.000 euros, o por 4.000 euros, ¿quién puede permitirse cambiar de móvil con la facilidad que le hacemos nosotros? Más el ordenador, más la tablet, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha responsabilidad en eso, que son muchas nuestras empresas, que nuestros gobiernos, y en el caso de Europa, la Unión Europea, hace mucho la vista gorda en esto, sabiendo que tenemos móviles manchados de sangre, no está haciendo nada, hay una ley que se ha aprobado ahora, que entrará en vigor posiblemente en el 21, yo creo que está lleno de deparar los minerales de sangre, ¿no? No lleguen aquí, pero si un móvil no está fabricado, es decir, no podemos importar coltan aquí, que esté manchado de sangre, pero si el móvil se fabrica en China y está manchado de sangre, no pasa nada, porque es el producto final. Lo mismo pasa con el oro, por ejemplo, ¿no? No podemos importar oro de países que están en conflicto, pero si ese oro lo importa un dentista, por ejemplo, aunque sean kilos y kilos, como es un dentista, está exento de esto. Hay agujeros por todos lados, para decirte que los intereses comerciales son fuertísimos, se ha intentado dar algunos pasos para controlar y para poner límites a los materiales de sangre, a las materias primas de sangre, pues realmente no hay una verdadera voluntad política en poner fin a estos conflictos. Y después no olvidemos tampoco que hay conflictos porque hay armas, y el tráfico de armas mueve muchísimo dinero, tanto legal como ilegal, y que los países donde se fabrican las armas y que venden estas armas son países occidentales, que los cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los principales fabricantes y vendedores de armas, y que después viene España, España es el sexto país en venta de armas, que armas fabricadas en España están utilizándose en conflictos, que ahora mismo se va a firmar o se ha firmado ya un convenio con Arabia Saudí para conseguir cuatro barcos de guerra, cuando estamos en un conflicto como el de Yemen, que Arabia Saudí, que es un país que no respeta los derechos humanos y está metido en un conflicto, como decía el de Yemen, es nuestro principal comprador de armas, es decir, y nuestra ley, la ley de venta de armas española, que es pionera también en el mundo en esto, prohíbe la venta de armas a países en conflicto o países que no respetan los derechos humanos, y lo hacemos porque es negocio, y esto no depende del gobierno, que sean de derechas o de izquierdas, todos los gobiernos están metidos en esto, porque mueve mucho dinero. Unimos armas fabricadas en Occidente, materias primas que necesita Occidente, y podemos decir que a lo mejor los señores de la guerra, los que están provocando que estas guerras se prolonguen, no están sobre el terreno, que los que están en terreno son marionetas, que los verdaderos señores de la guerra, posiblemente están sentados en consejos de administración de empresas muy respetables, que reciben premios de empresario del año o de empresa del año, y que posiblemente también están sentados en consejos de ministros, que son los verdaderos responsables de que esto suceda. Es el dinero, los negocios, los beneficios de estas empresas lo que realmente hace que estos conflictos se prolonguen en el tiempo. Gracias por ver el video.